Recorta, Paniagua, pelota al frente, lindo servicio. Ahí Giancarlo, guardia, se corta por el centro, sigue Giancarlo. La marcación de Danzo, pierde el ángulo, oh, sacó el tiro de esquina. Sobre punta izquierda, el tiro de esquina, Subway para Costa Rica. El primero en el segundo tiempo y el tercero para nuestra selección, Marvin. Viene listo para el cobro a favor del equipo de Costa Rica. Se coloca para servir sobre punta el cuadro tricolor. Viene Rodríguez Esteban al cobro para Costa Rica y defiende el equipo de Gana. Aquí está el servicio, pelota arriba, desiste el portero, le queda Celso. ¡Gol! Tras está para pegarle aquí en Cuartey, le pega durísimo, Jonathan Cuartey. Tiro libre, peligroso contra Costa Rica, defiende Costa Rica. Tiro libre, tiene Cuartey con el disparo. ¡Gol! 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 Gracias. Gracias.